Y quería darle la bienvenida a Sebastián Ramírez. ¿Cómo estás? Eh, ¿cómo vas? Bienvenido Ramírez. Eh, ¿qué tal Rubén? ¿Qué tal Héctor? Bien. ¿Sobre qué tema te parecía que podemos compartir o hablar hoy? Eh, ¿me consultás sobre el tema? No, porque yo te digo, hay varias cuestiones. Por ejemplo, está el avance del reivindicacionismo de la dictadura cívico-militar y lo que pasó en Córdoba con este homicidio de la esposa de un desaparecido. Está el tema del conflicto entre la provincia de Buenos Aires y... Este, no la provincia de Río Negro y el gobierno nacional. Este, así que bueno, te queremos escuchar. Ya. Eh, quedé, digamos, enganchado con la última pregunta que le hacía Rubén. Eh, la Argentina no exporta oro, exporta piedras. En la Argentina, eh, los producidos, debajo de la lumbrera, de veladero, de Pascualama, que no sé si en algún momento se puso en actividad, es decir, no tienen la más mínima, eh, posibilidad, no hay el más mínimo proceso de refinación, van directamente por mineraducto a algún tren que las lleva a Rosario para que se embarquen como piedras. O sea que la Argentina, eh, riquísima en oro, eh, exporta las piedras entreveradas, jamás podremos saber cuánto oro se han llevado. Eh, en nuestra condición de, eh, país dependiente, que esa es, eh, la clave de todas las condiciones de, de desastre que cargamos, eh, lo cierto es que, eh, la Argentina se ha desindustrializado en grado de campeonato y todo lo que, eh, procuran exportar a los efectos de que fabriquemos dólares y en esas condiciones algún día, es decir, arrimemos pagos de una deuda fastuosa, ilegítima e impagable, el próximo año vencen 25 mil millones de dólares y el campo ha decidido, eh, 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 vender a cuentagotas, digamos, una de las grandes fuentes de exportación primaria. Eh, en esas condiciones es que se van verificando, eh, eh, a, digamos, operaciones a costa de la nación y de nuestro pueblo como, eh, el proceso del llamado Proyecto Argentina eh, LNG que es, eh, la planta eh, de, eh, liquefacción del gas para exportarlo tan crudo como sale de las entrañas de, eh, vaca muerta. No sé si, digamos, puede ser una opción para... Sí, vos sabés que, excelente, vos sabés que, eh, uno de los temas que nos hemos reprochado en el campo, reprochado en el campo nacional y popular es que no salimos de ese esquema durante los años, digamos, la década ganada entre el 2014, eh, perdón, el 2004 y el 2014, sino que ese esquema a veces se profundizó, se intentó obviamente agregar y desarrollo tecnológico, pero nunca llega a la magnitud eh, necesaria. Y el otro tema son los saqueos concatenados, es decir, primero le prestan dinero a gobiernos oligárquicos, esos gobiernos hacen una bicicleta para que los mismos que los prestan y ellos se fuguen lo prestado, eso quedó claro con Macri, entonces, para pagar lo prestado eh, de lo que ya se saquearon, agarran y venden nuestros recursos naturales, entonces ahí entra plata, pero esa plata se va a pagarle a los saqueadores, o sea, ¿se entiende? Pero, perfectamente, lo cierto es que, vos, pensad así, eh, la gran fortuna y la principal empresa de la Argentina es una mesa de dinero con, ponerle 20 teléfonos, que es Mercado Libre. Mercado Libre se ha transformado a la vez en un banco, compite con los otros bancos, eh, la irracionalidad pasa porque ese Mercado Libre vale más que una empresa como YPF eh, o como una empresa como Techin con fierros por todos lados. YPF tiene yacimientos, YPF tiene refinerías, tiene ductos, y vale menos que, viste, es un, digamos, un elemento de intermediación banal como Mercado Libre. Este Galperín, es el hombre más rico de la Argentina por si las moscas se mudó al Uruguay. Es uno de los morosos en el pago del impuesto a las grandes fortunas. Eh, acaba de salir una resolución de este gobierno eh, eh, atroz de mi ley y compañía, por la cual en función de la moratoria se le eliminan todo tipo de, de castigos, de multas, por no haber pagado un impuesto que, viste, pagaron otros. en esas condiciones, en las condiciones de un país que acepta, eh, sin chistar, las imposiciones y los condicionamientos de los poderes globales, la Argentina no tiene, eh, futuro. Eh, sin dudar a dudas, siempre ha sido con este destino colonial que nos quieren someter, además es algo muy gracioso y vos lo dijiste muy bien. ¿Qué produce una plataforma? ¿Qué produce? ¿Produce alimentos? ¿Produce estructuras para transporte, educativas? No, muchas plataformas lo único que hacen es intermediar entre la oferta y la demanda y ellos se quedan con una buena parte de la actividad económica, ¿no? Y aparentemente con una gran parte de la actividad económica. Exacto. Viste, se, eh, la empresa es una empresa próspera, sería una de las multinacionales argentinas, se ha extendido, pero por todos lados es así. Eh, el humo, o sea que, eh, las finanzas se han, eh, antepuesto a los fierros, o sea que, las producciones, eh, urbi et orbi, por todos lados es así. Eh, de algún lugar han salido las fortunas que manejan los fondos buitres, algunos más saneados, otros, eh, más saneados en, entre comillas, y otros directamente especulativos y a lo bestia, como el Woodford, que, viste, se encaró el juicio contra YPF y la nación argentina, y que en los tribunales por prórroga de jurisdicción de Nueva York se ha, eh, merecido el premio de 16 mil millones de dólares, digamos, por manganetas, eh, judiciales, eh, absolutamente falaces, eh, de algún lugar ha salido, y ha salido de la producción, ha salido del trabajo ajeno, esos, mmm, malditos excedentes dinerarios, que los poderosos tienen que encajarle a alguien, viste, en el bolsillo no sirven para nada, tienen que prestarlos, con lo cual, el préstamo es el negocio de ellos, jamás el nuestro, eh, con, eh, la mentalidad se palla, que caracteriza a los Caputo y compañía, que ya la han ejercitado durante el gobierno de Macri, por la cual, hicieron fortunas, digamos, sobre la base de bicicletear los préstamos, eh, según esas, digamos, actitudes, la Argentina tiene que ser un país primarista, si el único deber de la Argentina es terminar de honrar deudas que otros han contraído de la dictadura a la fecha de los otros, jamás nosotros, eh, a los efectos de, eh, de, digamos, dejar de ser lo que fuimos. la Argentina ha sido un país industrial. Eh, parece que la globalización pasó a ser también parte de saqueadores globales, saquean países enteros financieramente. Sí, 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 yo les diría la globalización y mencionaría las potencias imperialistas que en los últimos años se han hecho pícnics, digamos, siderales. Perfecto, quería preguntarle la opinión de a uno de nuestros compañeros que están allí, Rubén. Parece que no está. Rubén, no le deben dar el micrófono porque esto es Radio Verdad. Javier, estamos hablando sobre el saqueo financiero y de recursos naturales que está llevando a cabo el gobierno de Milley. En realidad hubo un saqueo financiero de Macri que posibilitó este saqueo de recursos naturales con el intermedio de Alberto que no hizo nada digamos firme para poder rescatar cierta estabilidad financiera. ¿Vos cómo lo ves? Sí, tal cual, creo que, a ver, el proceso este creo que todos nosotros de nuestra generación, más allá de poder haber leído y seguir leyendo y seguir participando de la vida política y cultural de la Argentina, lo vivís, lo ves, diríamos, ¿no? Cuando ingresó la dictadura del 76 nuestro país tenía una deuda exigua, o sea, casi que no tenía ni peso en lo que era el funcionamiento económico del país e hicieron ese proceso desangrante para endeudarnos porque, bueno, todos recordaremos de que está cambiando el método de tener el poder sobre los países latinoamericanos, ¿no? Todas las dictaduras endeudar, entregar, por suerte algunas cosas no se habían podido lograr en la Argentina por lo menos entregar y después de los procesos democráticos en 40 años han sufrido estos avatares del poder económico global como dicen ustedes. También creo que a partir del 75 o 76 las ecuaciones económicas donde hasta ahí veníamos con países que según su movimiento del PBI eran poderosos económicamente podían maniobrar en la coyuntura económica interna y externa pero a partir del 74 76 las empresas empezaron a transformar en poderes económicos mucho más poderosos hoy son los más robustos hay personas que tienen más dinero que un país ¿no? entonces si uno toma Larry Fink por ejemplo ¿cómo? mi amigo Larry Fink claro y si vas a los bloques económicos que son saqueadores seriales Black Rock Black Rock son mucho más poderosos que cualquiera de los países sacás Brasil pero después el resto bueno por eso mi ley impulsa una idea que ya ha sido digamos llevada a ciertos libros de un mundo de ciudades grandes donde la organización política principal es el municipio ¿no es cierto? y diluido totalmente otro poder político y a nivel internacional esos flujos de capitales son los que mandan o sea se diluye directamente el Estado Sebastián quería escuchar que le digas algo para redondear el tema a nuestros oyentes sobre esta realidad sobre las dificultades que aparecieron en el día de hoy sin filtro que tenemos queríamos escucharte ¿qué le podés decir a nuestros compatriotas? hace muchos muchos años sosteníamos que cuando los grandes se resfrían a los países periféricos nos agarra una pulmonía que nos prácticamente digamos voltea esa situación se ha vivido en el día de hoy el riesgo país que es algo que les preocupa a los generosos inversores que andan dando vuelta ha llegado casi a los 1700 puntos que sostienen que con 700 puntos de riesgo país estamos en el borde de merecer que nos presten digamos algún morlaco demuestra el grado de riesgo que nos está asumiendo este gobierno entreguista y digamos antipopular antiobrero de mi ley y compañía yo quisiera decir dos palabras de la operación gas licuado si si en principio la decisión de una YPF loteada que es una empresa en este momento absolutamente de espaldas a su historia digamos fundacional con Irigoyen con Mosconi la YPF de Roca de Ernestian y de Larry Fink de 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 BlackRock BlackRock esta YPF ha decidido y la ha convencido fácil a sus socias Petronas de mudar una planta que desde hace cinco años tiene destino en la ciudad de Bahía Blanca a es decir otro a otra provincia a Río Negro que es una bruta extorsión y castigo a una provincia como la provincia de Buenos Aires que se ha opuesto a la aprobación de las leyes de Milley y se ha opuesto a el entreguista régimen de incentivo de las grandes inversiones en medio ampuloso por la poquedad de esas grandes inversiones que es el RIGI pero no es el único problema el proyecto es un proyecto de exportar el gas crudo porque la licuefacción no es simplemente una operación de compactación para hacer más llevadero el flete entre paréntesis un flete es decir que no cuenta con un solo barco de bandera en la Argentina desde hace veintipico de años con Menem desapareció la flota de bandera específicamente petrolera y genéricamente de cualquier otro digamos orden de de flete es es un proyecto mentiroso porque los inversores aún no existen existen los potenciales beneficiarios de este negocio que como ellos mismos dicen cuando todo esté claro recién ahí van a salir a buscar inversores o sea que en la cadena de beneficiarios están dos empresas prácticamente digamos de espaldas o intereses argentinos y está el fondo o el banco que pongan los dólares ese modelo es un modelo que está presente en el último de los últimos negocios que se van gestando en la Argentina vida el CEO global de Toyota lo visitó a Macri durante su presidencia le llevó un libraco con el plan de negocios de Toyota con la ampliación de las plantas de Toyota con la instalación de nuevos nuevos digamos tinglados para una nueva línea de producción y cuando lo entrevistaba la prensa a la salida de la casa de gobierno el hombre aclaró con desparpajo que todo eso estaba condicionado a conseguir el inversor todo está gestado alrededor de quien pone la plata porque lo único que sobra en el mundo es plata creo que sí que ha quedado muy en claro ese principio que vos decís te prestan para dominarte está claro por ejemplo cómo te pueden dominar con un préstamo de 45 mil millones de dólares a un país tan enorme y rico e incalculable la riqueza que tiene nuestro país y te tiran 45 mil millones de dólares y te manejan la economía además otra cosa que puntualizaste y me parece perfecta es que este tema del gas licuado no trae valor agregado es en bruto se pagan fletes y además no hay ningún crecimiento estructural para la Argentina así que desde ya te agradecemos por tus palabras y ratificamos todo lo que vos decís Héctor Javier Rubén se escucha un fuerte abrazo un fuerte abrazo